Recording is on. Sí, anticipadamente, hace dos años, efectivamente. Me jubilé con 61 años, esto de los contratos relevos, y aquí estoy disfrutando como vosotros de esta nueva etapa. Sí, aquí también hay jubilados antes de los 65. Pero bueno, es un miembro muy activo de la Junta de Secot Vizcaya, que muchas veces hemos dicho que es una organización muy eficiente, con muchas actividades, que también forma parte de una red a nivel de todas las provincias del Estado y que funciona muy fuerte. Y hemos preparado esta conferencia en abierto para todas las socias y socios de 5 de octubre. Es sobre la jubilación, siempre se aprende de la jubilación. Hay quienes llevan mucho tiempo, menos, y esta conferencia también se da para gente que se va a jubilar. Los norteamericanos suelen decir que hace falta 5 años para prepararse, para jubilarse, para ir cambiando los ritmos y para que no haya ningún duelo de transición. Y bueno, si queréis, no sé si queréis hacer una brevísima ronda, porque hay gente muy interesante, Ángela, que se acaba de incorporar. A otros les voy a pedir, pero, etcétera, si queréis que activéis la cámara, porque la cámara no molesta, y el micrófono sí, le daremos 40 minutos ya a Jorge García Cámara, y luego habrá el debate habitual que solemos organizar. Pues, Jorge, tuya es la palabra. Y gracias por venir. Muchísimas gracias, Miquel. Muchas gracias por facilitarnos la presencia a SECOT como asociación y a mí como senior de SECOT. A Jesús Sugiros, que ha sido el contacto con el que he estado en relación durante estos días pasados, y a todos vosotros por estar aquí en esta videoconferencia. He preparado unas diapositivas para que de alguna manera me ayuden a mandar un poco el mensaje. Si os parece, paso a compartir la pantalla en un instante. Miquel, me vas a ayudar, ¿verdad? Si hay algo que no se ve, o algo que falla, o en algún momento que consideres, tú, por favor, me diriges. ¿De acuerdo, Miquel? Bueno, esta sería, me gustaría poneros, en primer lugar, había preparado una diapositiva. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve la diapositiva? ¿Miquel? Se ve, se ve bien. Sí, se ve. Gracias, Jorge. Gracias. A ver, no tenéis la pantalla en grande y quizás adelante. Había preparado esta pantalla un poco, bueno, pues, por hacer una pequeña introducción mientras se terminaban de incorporar las últimas personas a la videoconferencia. Bueno, el objetivo, como se ha comentado, va dirigido a las personas que o bien se van a jubilar en un futuro o, como el caso de los que estáis hoy en la videoconferencia, os habéis jubilado. Algunos hará poco tiempo, pocos años, otros llevaréis más tiempo, pero, bueno, en definitiva se trata un poco de hablar de esa nueva vida que se nos presenta por delante, que son muchos años, son 25, son 30 años, son, bueno, son muchos años los que tenemos por delante y, por consiguiente, una fantástica oportunidad de hacer cosas. Como adelantaba Miquel, la idea es que en esta hora, en estos primeros 40 minutos, hagamos esta presentación que nos sirva un poco para hacer un diálogo y un coloquio en los últimos 20 minutos del tiempo que nos hemos dado para ello. Así que, quizás para los que no estéis tan habituados a esta plataforma, en la parte inferior, debajo, siempre que estéis en un ordenador, en la parte inferior, debajo de vuestras pantallas, vais a encontrar en la parte central un teléfono rojo para apagar la videoconferencia y a los lados encontraréis el icono de la cámara, que tendréis que tenerlo activado preferiblemente, el del micrófono, que como ha dicho Miquel, debiera de estar apagado para evitar ruidos, luego cuando empiece el coloquio, lógicamente lo abriréis para compartir todas las opiniones, y en la parte de la derecha de vuestra pantalla del ordenador, veréis que hay cuatro cuadraditos, esos cuatro que aparecen en pantalla, donde si le dais, podréis ir cambiando y ver en mosaico a todos los asistentes, o le volvéis a dar y veréis esta diapositiva en grande y en el lateral, pues al resto de los compañeros que están incluidos en la videoconferencia. Y en la parte izquierda, vaya, siempre tiene que haber alguna llamada, y en la parte izquierda, en la parte baja de la pantalla de vuestro ordenador, es donde encontraréis una mano que nos servirá en el coloquio para decir que queremos hablar o que queremos comentar alguna circunstancia. ¿Os parece bien? ¿De acuerdo? ¿Seguimos? Si no decís nada, yo continúo, porque salvo que me digáis algo, o Miquel me diga algo, porque Miquel son mis ojos y mis oídos durante esta videoconferencia. Bueno, pues sin más, hemos preparado esta videoconferencia y lo primero, pues presentarme. Me llamo Jorge, como ya ha dicho Miquel, y soy miembro de una asociación que se llama SECOT, que fue fundada hace 30 años, 31 años, en España. Hay 1.400 voluntarios repartidos por todo el Estado, y somos un grupo de personas que una vez que hemos terminado nuestra etapa laboral, pues hemos pensado que, bueno, que nos apetecía compartir esa experiencia que hemos ido acumulando a lo largo de los años con otras personas, ¿no?, que pudiera serle de utilidad lo que hemos aprendido durante estos años. Y fundamentalmente nos dirigimos a colectivos de, tradicionalmente, emprendedores, organizaciones de todo tipo, como ONGs, y recientemente hemos iniciado este proyecto, este programa de jubilación activa, dirigido a futuros y recientes jubilados, como otra área en la cual creemos que podemos aportar valor y aportar algo a la sociedad. Colaboramos con el Gobierno Vasco, con la Diputación, Ayuntamiento, con la Fundación BBK, por supuesto, con Urbegi, y más empresas que no hemos puesto aquí. Entonces, sin más, si os parece, vamos a compartir un poco esto de la jubilación. ¿Os acordáis? Algunos hace mucho, otros hace muy poco, esa sensación de liberación, de satisfacción infinita, el día ese que me jubilo, esa sensación de alegría enorme de que ya me voy a jubilar, pierdo mis obligaciones, me olvido de mis jefes, me obligo de la burocracia, de la administración, de todo eso que nos podía tener en un momento determinado un poco aburridos. Y bueno, es recuperar un poco esa sensación, ese recuerdo de ese momento de jubilación. Porque seguramente que en esos recuerdos, más próximos o más lejanos, tendréis también lo que sucedió a continuación. Como eso nos llevó, para algunas personas, un cambio más abrupto, para otros menos, también en función de lo que hubieran preparado esa planificación, con la previsión que hubieran hecho, pero desde luego supuso para todos un cambio drástico en nuestras vidas. Qué duda cabe que la jubilación es un cambio del ciclo vital, se produce con más o menos agresividad, normalmente en la empresa privada, con mayor sorpresa y seguramente sin preparación, y quizás en el ámbito de la pública sea un poco más previsible todas las salidas. Pero desde luego es un cambio muy importante en nuestras vidas. Nosotros dejamos de trabajar, dejamos de tener una vida organizada, una vida activa, a tener que organizarnos una nueva vida y quizás en muchos casos, como fue el mío y el de otras muchas personas que conozco y que seguro que vosotros conocéis, pues no preparamos nada. Decía antes Miquel que los americanos dicen que hay que prepararlo con cinco años de antelación, pero los españoles yo creo que normalmente no lo preparamos nada, o son pocos los que lo preparan con antelación. Bueno, eso nos lleva a que, como siempre que se produce un cambio, pues se produce una curva. Hay una curva de la gestión del cambio que es un clásico y que se da por buena, en el sentido de que siempre que se produce un cambio en nuestras vidas, pasamos por una serie de fases distintas. Esto llevado al tema de la jubilación, pues sería de esa primera fase previa a la jubilación, que se hace en mayor o menor medida ese sentido de libertad del que hemos hablado antes, pasar por un periodo de desencanto en el que con mayor o menor intensidad, seguramente que recordaréis haber pasado muchos de vosotros, esto es así, realmente esto es lo que yo estaba soñando, esto me llena a remontar y encontrar un poco una reorientación, ver un poco cuál es el camino, qué quiero hacer, y por fin lograr un poco esa estabilización, esa sensación de que ya tengo organizada mi nueva vida. Esas fases, quizás esta charla para muchos de vosotros, pues pueda servir un poco para refrescar sensaciones y recordar un poco los pasos por los que habéis pasado, en qué manera ha sido más o menos abrupta. Seguramente que conocéis a alguno, no sé si alguno de vosotros pueda encontrarse todavía en esta fase, en la fase de desencanto, esos meses o quizás un año o un tiempo después de habernos jubilado, donde se pasa esa euforia inicial y empieza un poco esa sensación, un poco de decepción, que parece que te preguntas, realmente esto es lo que yo estaba buscando, hasta te sientes un poco aburrido, solo, bueno, en fin, no sabes si tiene mucho sentido y bueno, pierdes un poco el sentido de todo ello. Desde luego, lo que está claro y estaréis de acuerdo conmigo, con nosotros, lo peor, no hacer nada, no es opción, es la peor de las opciones y si conocéis a alguien que está en esta situación, creo que merece la pena ayudarle a que dé los siguientes pasos para remontar y organizarse una nueva vida. Bueno, quizás también en esta misma orientación, de repasar un poco y de analizarnos a nosotros mismos en dónde estamos en ese camino hacia la nueva jubilación, nos puede venir bien un estudio que hizo un psiquiatra, Bartolomé Freire, en el cual hizo una serie de encuestas a adultos mayores, a personas como nosotros, que bueno, que de alguna manera habían pasado o estaban pasando por esta fase de la jubilación. Y encontró que había cinco perfiles de jubilados que a ver si os sentís identificados con alguno de ellos. El primero de ellos, el más numeroso, es que representa el 35% de los encuestados, es el de las disfrutadoras. Las disfrutadoras en femenino, porque mayoritariamente son mujeres. Entre hombres y mujeres representan 35%, pero realmente en las mujeres, el 49%, vaya, la mitad de las mujeres, están en este grupo de las disfrutadoras. Un colectivo en el cual tiene claro dedicarse a actividades gratificantes, dejando siempre espacio para la improvisación, no quieren atarse demasiado, tienen como reto, que tienen una infinidad de elecciones y que a veces, bueno, pues tienen tanto para elegir que no dan abasto, pero desde luego están disfrutando y están disfrutando plenamente de ese nuevo periodo de libertad. Las disfrutadoras. Hay otro colectivo en el cual seguramente que también alguno de vosotros se sentirá identificado, que es el atareado. El 29%, pero en el caso de los hombres, este viene en masculino, porque es notablemente mayor en el caso de los hombres, el 36%. Más de un tercio de los hombres trata de seguir trabajando. Intentamos hacer como que seguimos igual de ocupado. Normalmente el perfil es de personas que han estado muy centradas en el trabajo y eso lleva a no querer abandonar esa sensación de ocupación contigua. Claro, tiene por contra el reto de que son personas que tienen un enorme temor a aislarse, a quedarse solo y a veces lleva a la hiperactividad, a realizar continuamente actividades una tras otra sin parar y que no tienen horas en el día para nada, porque están todo el día ocupados. Y como sabéis mejor que nadie por vuestro pasado, muchos de vosotros como educadores, pues a veces la hiperactividad tampoco es la mejor de las soluciones ni el mejor de los modelos. Pero bueno, sirva para identificarnos con el colectivo en alguna manera algunos de nosotros, entre los cuales, por ejemplo, yo me incluyo. Los desenfocados representan un 15%, aquí ya el resto de los grupos no hay grandes diferencias entre hombres y mujeres y en general es un colectivo que no tiene un plan propio, no tiene un plan, un proyecto propio, y hace un poco las tareas rutinarias, pero en definitiva hace lo que le mandan los demás. Ha perdido un poco esa posición de tener una vida organizada y decidida por él y hace lo que, pues eso, oye, ya que estás jubilado, vete a por esto, tú que no tienes nada que hacer, haz esto otro. Normalmente eso produce o puede producir insatisfacción y desde luego es más que recomendable a estas personas si conocéis a alguien que tengan un plan, que realicen un plan y que de alguna manera reorganicen o reorienten su jubilación. El cuarto grupo es el de los exploradores, un 10% aproximadamente de los encuestados son personas que están continuamente explorando nuevas capacidades, creativas, artísticas, de todo tipo y quizás el reto, el punto débil es que tienen que tener una buena tolerancia a los fracasos y a las frustraciones porque realmente intentan muchas cosas y no siempre se encuentran con que son fantásticos jugando al pádel o pintando y a veces pueden frustrarse un poco por tener unas expectativas superiores a las que debían de haberse marcado. Y por último, los ossegados, seguro que también cerca del 10%, su objetivo fundamental en la vida es la tranquilidad, la serenidad, están centrados en el hogar, en la pareja, fundamentalmente como veis en la diapositiva son mayoritariamente hombres de más edad o mujeres que llevan poco tiempo jubilado y el gran peligro para ellos es el aislarse, el que de alguna manera transcurridos unos años terminan en soledad cuando ese entorno familiar, de pareja o tal, cambie, pues pueden llegar a sentirse solos y eso es algo que realmente creo que todos intentamos evitar. En definitiva y como resumen de este estudio podría decirse que dos terceras partes de los hombres y una tercera parte de las mujeres podrían o podríamos necesitar algún tipo de ayuda o de consideración o de acompañamiento cara a encontrar esa satisfacción plena o sacar el máximo partido a nuestra jubilación. ¿Voy bien hasta aquí? ¿Se me dice bien? ¿Voy demasiado rápido? ¿Está bien? ¿Sí? Ok. Por la mañana está entrecortado pero yo creo que se ha ido bien y se ha visto perfectamente. Vale, perfecto. Si alguien... Podéis decir ok o regular, no sé, visualmente. Vale, espero que alguno... Adelante, dicen que sí. Ok. Ya tendréis, tendremos luego oportunidad en el coloquio si queréis a ver si este estudio de este psiquiatra ha acertado a más de uno. Estoy seguro que a más de uno se habrá sentido identificado o de una se habrá sentido identificado en el grupo y bueno, tendremos oportunidad de comentarlo. Al final de todo ello, ¿qué es lo que buscamos todos? Pues esa nueva vida, ¿no? Esa nueva organización de vida, esos nuevos... Esa oportunidad que tenemos de estos maravillosos, vamos a decir, 25 años por delante, 30 años, en fin, lo que nos depare el futuro, pero que de alguna manera tenemos que... La oportunidad o el deseo de tomar las riendas de nuestra vida, ¿no? Que seamos nosotros los que vamos en el asiento del conductor, ¿no? Como dice un compañero y amigo de ese... Que seamos nosotros los que conducimos nuestra vida, que no nos lleve nadie y que hayamos sido nosotros los que hayamos decidido qué es lo que queremos hacer y por eso, pues el proponer esas reflexiones, ¿no? Bien, para aquellos que lleváis mucho tiempo, pero que sintáis la posibilidad de decir, pues yo, pues fíjate, todavía tengo yo oportunidad, de hacer más cosas o de sentirme más pleno o de sentirme más o de darle una vuelta, ¿no? A lo que estoy haciendo, ¿no? Pues simplemente, ¿no? Pensando en qué capacidades tengo, qué quiero aprender, qué me gusta, en qué estoy ocupando actualmente el tiempo y si tengo todavía un tiempo extra que quiero invertir en alguna cosa, ¿cómo puedo repartir ese tiempo mejor entre las distintas prioridades que tengo en mi vida? Lo que estoy haciendo en estos momentos todo, parte o qué parte de ello tiene sentido para mí, realmente me produce satisfacción, me siento útil, me da plenitud, porque yo creo que estaremos todos de acuerdo que al final se trata de eso, ¿no? Que lo que hagamos nos haga sentirnos bien, porque eso es lo que tiene gracia, ¿no? Ahora que podemos elegir en buena manera, con buena salud, unas buenas, con una situación económica en general, con evidentemente distintas sensibilidades y distintas situaciones en el país, ¿no? Pero en general es una situación envidiable en la que simplemente es pensar si tenemos todavía margen de mejora, ¿no? Eso nos lleva a plantearnos o a pensar las distintas enormes posibilidades que tenemos de hacer ocio. Hacer ocio no nos ha enseñado nadie, con perdón, para los educadores, cuando estamos toda nuestra vida, ya no solamente en la académica, sino profesional, el ocioso es el que está fuera de la sociedad, el que no participa, el que no está aportando como los demás, es la parte negativa. Parece que el ocio ha tenido siempre una connotación negativa y desde luego requiere darle una vuelta y esforzarse un poco en ver cómo puedo invertir mi tiempo en ese ocio. Hay ocio cultural, educativo, desde luego lo importante en todo este ocio educativo es involucrarse en lo que se hace, disfrutar de ello, disfrutar de la experiencia y de la oportunidad que tenemos de aprender, de hacer eso que quizás hemos querido hacer de toda la vida y no hemos tenido tiempo, bueno, pues es sin duda un ocio muy valioso, el ocio deportivo, ese ocio que además en muchas ocasiones va unido a la socialización también, a compartirlo con otras personas, no siempre, pero muchas veces esas caminatas, esas montañas, ese ciclismo, cualquier, las de estas actividades deportivas no son en solitario y también nos ayudan a fortalecer nuestro entramado de relaciones, cosa que es muy importante en este periodo, en esta época de vida en la que estamos viviendo. El ocio participativo, tampoco estamos demasiado acostumbrados a la participación ciudadana, pero desde luego tenemos muchas oportunidades y cada vez entre todos tenemos que intentar que haya más oportunidades de participación ciudadana, a nivel de barrio, a nivel de la ciudad, a nivel de nuestros pueblos, quizás, donde vamos en verano, es también una bonita forma de compartir y de socializar. Y luego hay otro ocio participativo que es de la participación social, que es el voluntariado, posiblemente de las cosas que más satisfacción pueden darnos, porque de alguna manera se parece de alguna manera y nos devuelve un poco a esa época del trabajo en el cual tienes un compromiso, una identidad, te da un contenido, te revierte un valor por lo que estás haciendo, un agradecimiento por las partes a las personas que estás ayudando. En definitiva, es muy positivo y tiene un gran valor este ocio de la participación en el voluntariado y, de hecho, como luego veréis, le dedicamos un capítulo aparte al tema del voluntariado. Bueno, con todo ello, ¿a dónde queremos llevar? Ojalá, ojalá que hasta ahora haya conseguido, bueno, pues llamaros un poco la atención hacia dónde estamos, cómo hemos llevado este tiempo y cómo hemos aprovechado este tiempo y a plantearos lo que parece que todos los expertos coinciden en la importancia de equilibrar ese tiempo, ¿no? Idealmente, ese tiempo que tenemos a la hora de planificarlo debería de tener tres patas. Tiempo para uno mismo, para nuestros deportes, nuestras actividades culturales, nuestro aprendizaje, para lo que nosotros realmente nos queramos y nos produzca satisfacción. Tiempo para los nuestros, tiempo para nuestra familia, para nuestros nietos, nuestras mujeres, nuestros maridos y tiempo para los demás, tiempo para dar, tiempo para algo de lo que hemos tenido, pues poderlo dar y compartir con los demás, ¿no? Y todo ello con una máxima que es la importancia de crear, seguramente que muchos habréis visto que la red de contactos que tenéis no es la misma de cuando nos jubilamos ahora. Tenemos otras relaciones, otros contactos, algunos son los mismos, ciertamente, pero otros muchos se han hecho nuevos, se han creado y es importante crear y actualizar esa red de contactos porque somos, bueno, pues, seres sociales que necesitan de esa relación social y que nos van a ayudar a ser más fuertes y estar alejándonos de ese gran problema del siglo XXI que es la soledad, ¿no? Bueno, sí que me gustaría remarcar la importancia de, idealmente, equilibrar esa balanza con el tiempo para uno, tiempo para los nuestros y tiempo para los demás, tiempo para dar, tiempo para los demás. Todo ello dirigido a un único objetivo, alargar y mejorar nuestra calidad de vida. Todo lo que, las vueltas que le demos, lo que nos esforcemos y todo lo que hagamos en este tiempo de nuestra jubilación está dirigido, como veis en esta gráfica, a que esa raya amarilla, ese umbral de la discapacidad, ese llegar a la dependencia, lo alejemos al máximo posible y lo hagamos que se aproxime a lo máximo, a la línea verde, al techo verde que tenemos arriba, es decir, desplazar la dependencia al máximo. Sin duda, ese es el sueño de todos. Se dice que entre 5 y 7 años puede ser la diferencia de aquellas personas que tienen una vida activa y aquellas que no la tienen que alarguen o pospongan el paso a la dependencia entre 5 y 7 años. Son muchos años. Merece la pena hacer ese esfuerzo que además es vital, te permite vivir y disfrutar mucho más lo que estás haciendo durante unos años y además el gran objetivo de aplazar, alargar o diferir esa discapacidad, esa dependencia. Valentín Fustel, el famoso cardiólogo, tiene una de esas frases lapidarias que dice que el corazón sirve para dar cantidad de vida y el cerebro calidad de vida. Y bueno, en ese equilibrio es en el que sin duda lograremos ese objetivo que compartimos de alargar la discapacidad. Todo esto está muy bien. Las intenciones, cómo tenemos que intentar tener una vida activa y tal, pero en SECOT pensamos que debíamos de dar un paso más, intentar no solamente quedarnos en la teoría, sino en lo posible, pues ayudar a las personas seniors, a las personas adultas mayores a encontrar ese camino, porque seguramente, sin duda alguna, todo el mundo sabe lo que le gusta y lo que le disgusta, pero a veces no es fácil encontrar esas actividades o cómo me apunto, dónde voy o dónde se hacen y por ese motivo y con la inestimable ayuda de la Fundación BBK creamos esta página que se llama jubilacionactiva.eus www.jubilacionactiva.eus es una página que tiene como fin ser una especie de facilitador para nuestro colectivo y tiene el sueño de que de alguna manera sea una página de referencia para todas las personas os pediré que os apuntéis la dirección tanto para vosotros como para otros amigos vuestros que creáis que también les pueda ser de utilidad en la cual encontrar toda la información que hace falta para sacarle chispas a estos años que tenemos por frente y nada mejor para que lo veáis que ver en qué consiste si me permitís en un instante la tengo aquí preparada y os enseño en qué consiste la página de jubilación activa bueno esta página desde luego nació en el 2019 cuando esto de la pandemia todavía no se había inventado y bueno pues como tal estaba orientada a aquellas actividades donde podíamos apuntarnos para hacer esa jubilación activa ante la la pandemia lo que hemos hecho ha sido ponernos ante la nueva situación y hemos también actualizado con este yo me quedo en casa una serie de contenidos que pueden ser útiles desde luego lo han sido durante la pandemia pero nos pueden ser útiles en cualquier momento del año también porque no todas las cosas hay que hacerlas fuera de casa también hay muchas cosas que las podemos hacer muchas dentro de casa ¿qué hemos hecho aquí? bueno pues hemos hecho hemos llenado de contenidos si veis aquí en el cual vamos a encontrar actividades relacionadas con manualidades ejercita tu cuerpo ejercita tu mente música, danza arte, teatro, lectura todo ello lo que hacemos es buscar por ejemplo en manualidades pues agrupado lo que encontraréis en cada uno de ellos ahora vamos a entrar en uno de ellos para que os hagáis mejor una idea encontraremos un tutorial de YouTube normalmente son tutoriales de YouTube donde nos enseñan pues a hacer bisutería a hacer decoración a hacer pintura dibujos voy a leer un poco solo recetas papiroflexia papercraft maquetas scrapbook bueno vamos a entrar por ejemplo a la pintura para que simplemente os hagáis idea que entrando os llevo a un tutorial que lo acabe muchísimos en Google pero de alguna manera os va diciendo y ahí en ese tutorial os presentan y os dicen bueno pues os presentan distintos dibujos o distintos tal y os van llevando para cómo hacer cada uno de los dibujos valga simplemente como ejemplo de qué es lo que contienen cada uno de estos accesos son accesos a tutoriales lo que vamos a encontrar en esta parte de yo me quedo en casa ejercitar el cuerpo pues lo mismo relacionado con la gimnasia yoga pilates batuca muchos lo hemos ido siguiendo y haciendo durante sobre todo los primeros días de la cuarentena que no podíamos salir de casa ejercita tu mente postcat de humor audiolibros juegos puzzles idiomas cómo tocar un instrumento cómo escribir un libro música danza teatro fila armónica óperas música clásica teatro clásico bueno son accesos a páginas web desde todas todo lo que vais a encontrar es siempre gratuito o subvencionado por las administraciones públicas algunas de ellas son gratuitas en este momento por el tema de la pandemia y dejarán de serlo las actualizaremos lógicamente y las quitaremos aquellas que no sean gratuitas pero bueno en definitiva veis un poco los contenidos en arte y cultura pues vais a encontrar las principales pinacotecas del mundo en las cuales tenéis acceso como sabéis a tener en muchas de ellas pues una visita virtual de esa pinacoteca ¿no? museos arqueológicos y egipcios PETRA bueno visita vista de la tierra etcétera tenéis también el tema de películas películas en youtube arte otras películas españolas de televisión española lectura libros gratuitos bueno en fin no quiero alargarlo demasiado pero sí que mandaros un poco el mensaje de que hay una parte de actividades que se pueden hacer en casa aunque ciertamente jubilación activa nació pensando en cosas que se podían hacer en casa y tiene tres grandes partes una que se llama apúntate cosas que puedes hacer tú activamente que de alguna manera eres tú el que te movilizas ocio a las cuales es más pasivo si queréis donde tú recibes o son unidireccionales pero tú no participas en ella y el tema de voluntariado que tiene un capítulo aparte como os decía bueno pues muy rápidamente solamente para que veáis un poco la potencia de lo que hay aquí en este buscador bueno pues encontraréis por ejemplo en transporte público bueno pues eso que en algún momento todos hemos ido a informarnos la la tarjeta roja la tarjeta roja de la tarjeta roja del metro la baric o bueno los distintos descuentos que tenemos en los distintos accesos servicios de asistencia gratuita que en algún momento igual hemos pensado en asistencia jurídica hilo de plata todos ellos son servicios municipales servicios que nos presta el ayuntamiento o la o la o la diputación hay también una referencia expresa a la a a un centro que tiene incluso un acceso a un vídeo un centro donde realmente lo que lo que pretende es fomentar la participación social de las personas adultas cualquier proyecto de innovación social que se os ocurra es el sitio donde podéis hacerlo realidad solos o acompañados en actividades de salud vais a encontrar pues vizcaya en bicicleta donde hacer ejercicio rutas de colesterol grupos de montaña redes de caminantes huerto urbano y temas también de osaquidecha propiamente de osaquidecha como consejos de salud la carpeta sanitaria o el paciente activo como actividades recientes fomentadas por el departamento de salud en cursos y talleres pues tal y como os estéis imaginando vais a tener los accesos directos a todos los cursos de la fundación BBK los cursos específicos de BBK Sasoico Bilbao más 60 del ayuntamiento ayuntamiento de Bilbao cursos y talleres de la diputación de Euskadi bueno todo lo que es público o subvencionado dentro de talleres de pintura de actividades manuales de bailes de bueno todos los tradicionales en el ámbito de la formación el que tenga interés por informarse de las aulas de la experiencia de la BBK de la escuela oficial de idiomas CACETA UNEA los centros de educación la UNED para los seniors todos los lugares y los centros donde poder tener formación siempre insisto desde el ámbito de lo gratuito y por último el colectivo de asociaciones asociaciones como Nagus IAC o Nagus ILAN o Consejo de Personas Mayores Rincón de Mujos Mayores de alguna manera asociaciones de personas adultas mayores que quieren juntarse o que quieren unirse este apartado como veis es activo es decir es algo donde tú te apuntas para participar en algo pero en algún momento aunque seguramente que eso será una parte importante de nuestros días en algún momento también queremos hacer ocio ocio de sentarte y ver algo y por eso en este apartado vais a encontrar las agendas agendas de Bilbao en cuanto a el ayuntamiento de Bilbao Ocio Bilbao Cultura las distintas páginas que nos van a llevar también a los principales ayuntamientos de Vizcaya para Caldo Becho Santurce en los programas oficiales en Basau y Leyo a Durango de las poblaciones más importantes en el ámbito de la cultura los centros del Bilbao Arena Azcuna La Casilla el Bec por supuesto en los teatros pues todos los teatros cuál es la programación de cada uno de ellos la entrada directa lo mismo que en los museos o en la música las salas de la BBK el libro Rob de Café Anchóquia y en lectura el acceso a las bibliotecas y también esto del book cruising del intercambio de libros que también está muy muy de moda bueno como veis hay una oferta de ocio enorme en nuestra en nuestra Vizcaya y está a nuestra a nuestra disposición y luego veremos de qué forma os lo queremos hacer más fácil todavía el acceso a ese a ese ocio y por último un apartado para voluntariado que creemos que es importante que conozcáis si alguien tiene inquietud o quiere saber algo más de voluntariado bueno pues tiene acceso en esta página bueno un web de una web de qué es el voluntariado pero bueno tendrá acceso a la asociación a voluntad a la coordinadora de ONGs de Euskadi y luego agrupado en cuatro grandes grupos se va a encontrar a las asociaciones educativas la vamos a abrir en honor a los docentes aquí presentes porque os van a sonar muchas de ellas bueno además de ponernos nosotros en SECOT por el tema de ayudar a emprendedores ONGs etcétera pero también está Gizaquia Fundación Los Escolapios la Fundación Edex Fundación Etorquincha Algoran UNICEF Asociación de Familias de Euskadi Videguincha Bidesari Bakuba bueno seguro que a vosotros os suenan mucho más que a mí pero desde luego ahí están a disposición de todos en asociaciones de salud ¿qué es lo que encontraríais? pues las que estáis pensando pues la DIA y todas las relacionadas con las enfermedades más o menos raras algunas pues el sistema de SIDA esclerosis múltiple Parkinson cáncer Alzheimer bueno ya veis que están muchas o hemos intentado que estén muchas o la mayor parte de las asociaciones relacionadas con enfermedades médicos mundo y por supuesto el SBA también y en ayuda humanitaria están las grandes asociaciones de ayuda humanitaria pues el Banco de Alimentos Corroja Caridad Vicente Ferrer AIN Médicos Sin Fronteras Manos Unidas Tierra de Hombres la ONU bueno todo lo que digamos que las grandes agrupaciones de ayuda humanitaria y hemos hecho incluso también un apartado especial para naturaleza y animales donde poder aquellas personas que tengan interés en esa área pues encontrar información sobre ecologistas en acción SOS Bilbao como adopción para protección de animales y acogida de animales etcétera en definitiva ¿qué vais a encontrar en la página web? una parte donde están las actividades digamos de me quedo en casa apúntate ocio voluntariado y ahora en el tema que está puesto aquí dentro de me quedo en casa hay tres partes un blog que tiene temas que consideramos que son de interés desde innovación social envejecimiento activo la soledad participación bueno no quiero hacerlo hacerlo largo porque las conferencias para el 2020 que luego os hablaré de ellas y una agenda y aquí sí que me gustaría pararme porque de todo ese ocio que habéis visto recogemos toda la información que hay sobre ocio y lo hacemos en una agenda con el fin de facilitaros que en un momento determinado claro lógicamente ahora con la pandemia no lo hay pero para el mes de julio ya si os anticipamos que aquí el calendario estará activo como lo estuvo vamos a para que os hagáis una idea en el mes de abril y en el mes de abril que lógicamente se anularon todas claro pero bueno estaban previstas y estaban planificadas y así os encontraríais las actividades en el mes de julio que igual llega un día y dice no sé qué hacer hoy no sé qué hacer este fin de semana no sé qué hacer tal pues quizás aquí podéis encontrar algunas actividades que sean de vuestro interés y sacadas de esas páginas de ocio de ayuntamientos o de centros de cultura o de museos etcétera y simplemente os paso un poco por encima para que vayáis viendo un poco lo que había previsto en el mes de abril para los distintos días ahí veis que os viene la fecha el día del día 8 al día 12 el miércoles 8 hay esta otra actividad el día 11 14 el 15 16 17 18 20 22 24 bueno en definitiva ¿cuál es nuestra intención? que esta sea vuestra página de referencia que esta página sea donde vayáis a poder encontrar unos blogs que os resulten interesantes que encontréis una agenda donde os puedan hacer sugerencias para que en un momento determinado pues os podáis apuntar a una de esas actividades de ocio que hay en ese mes o en ese día que os interesa y sobre todo y por encima de todo donde podáis encontrar esa información que necesitáis para construir ese nuevo tiempo ese nuevo futuro ¿no? sí que os recomendaría suscribiros porque en esta última parte tenéis la suscripción simplemente es poner el correo electrónico para podernos poner en contacto con vosotros nombre y apellido si queréis ponernos el teléfono fantástico y os mandaremos una newsletter todos los meses contándoos qué es lo que ha pasado y sobre todo qué es lo que va a pasar en el mes siguiente de lo que tenemos constancia y así teneros informados en todo en todo momento ¿os ha gustado? ¿os ha parecido? ¿os ha gustado la iniciativa? adelante ahora se puede abrir los micrófonos la mano abajo o levantar la mano que se vea en la pantalla yo decir que aparte de lo amena que ha sido la charla que ha sido muy muy amena te puedo garantizar que desde ahora tengo ya esa página favoritos un millón de gracias de hecho tengo tres o cuatro diapositivas más que si me lo permitís ahora las termino de poner pero era lo que os iba a pedir al hilo de este comentario que has hecho que por favor lo añadáis a favoritos lo podéis ver en un ordenador en la tablet en vuestro móvil en cualquiera de los sitios y muchas gracias por el comentario ojalá que sea algo desde lo que podéis en un momento determinado encontrar y que lo podáis compartir con vuestras amistades bueno sobre todo si les veis que todavía no han encontrado el camino o que necesitan algún tipo de ayuda pero aunque lo hayan encontrado hay actividad y hay información útil para todos los que los que crean haber encontrado la plenitud de su de su vida como jubilado y para aquellos que estén en el camino de hacerlo creo que para todos es bueno bueno permitirme ya termino daros un par de pinceladas más de información además de esto con el ánimo de que claro qué más podemos hacer por el colectivo pues todos los años hacemos un ciclo de conferencias este año queríamos haber hecho dos uno en mayo y otro en noviembre de lo del de mayo no tengo nada que contaros que no sepáis pero que lo vamos a tener en noviembre y lo que vamos a hacer en el mes de finales de octubre y noviembre es unir estas seis charlas estas como veis son temas que esperamos o sean de utilidad qué hacer con el ocio seguridad social a debate planificación de la herencia fiscalidad de herencias y donaciones cómo tener el cerebro sano el futuro que nos espera en el país vasco la necesidad de transformarnos bueno temas que puedan ser más o menos interesantes para todas las personas pero seguramente que para nuestro colectivo puedan tener un plus de interés como os decía estamos en las redes sociales tenemos esa agenda esos blogs esa newsletter para estar en contacto y para ofrecernos a teneros informado y a daros un servicio en todo momento como resumen informarse y planificar la jubilación es importante ojalá que haya sido capaz de animaros a los que no lo hayáis hecho ya a los que no lo tengáis o estén en el camino de hacerlo a animaros a dedicar el tiempo a hacerlo jubilarse desde luego no es retirarse de la vida como muchos de vosotros sabéis muy bien tomar el asiento del conductor como gran recomendación que no nos lleven que seamos nosotros los que dirijamos nuestra vida elegir las actividades que sean satisfactorias que nos den esa satisfacción vital esas experiencias vitales y como resumen matemático ocio más formación más generosidad igual a más satisfacción si somos capaces de unir esas partes seguramente que encontraremos más satisfacción y desde luego como eslogan no te pares ahora actívate es un poco la máxima de nuestra propuesta de jubilación activa ya veis que el paso de los años es inevitable pero desde luego lo de envejecer es opcional y seguro que todos tenéis unos cuantos ejemplos en vuestra en vuestra mente bueno ahora ahora sí ahora sí perdonad que me he excedido cinco minutos del tiempo previsto si os parece dejo de compartir estamos a vuestra disposición en jubilacionactiva.eu en info jubilacionactiva.eu y en secot para lo que para lo que necesitéis vale voy a salir y así nos vemos nos vemos todos perfecto perfecto ya estamos gracias jorge bueno todavía estás compartiendo debiera de haber dejado ahora sí gracias adelante bueno sí ahora sí adelante con las preguntas sí creo que bueno pues muchas gracias por todo esto presentación que nos habéis hecho extraordinaria y que incluso ha superado las expectativas que tenía de vuestro o sea del conocimiento que tenía vuestro así explicado y expuesto de una manera más profunda pues me ha parecido extraordinario y nada ya tenerlo en cuenta en primer plano y nada lejo paso a los demás porque simplemente por eso para no ocupar espacio agradecerlo muchas 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 gracias Sita muchas gracias bueno ha sido una excelente exposición jorge gracias habéis visto que jubilación activa tiene el gran valor de informarnos de este magma de asociaciones de opciones que hay además en Vizcaya en nuestro territorio histórico y esa agenda que tenemos que nutrirla también desde la propia asociación de 5 de octubre cuando hagamos actividades que sean abiertas ahora para plantear preguntas ya sabéis levantéis la mano o bien físicamente que se os vea o bien con la mano azul de abajo como hago yo ahora quiero saber si adelante de rojo te veo adelante activa el micrófono que no lo tienes mi pregunta es estas conferencias que están programadas para octubre noviembre estas serán también online o son solamente presenciales es una magnífica pregunta que no sé contestarte en este momento hasta ahora las hemos hecho presenciales nuestra intención es hacerlas presenciales también pero no sabemos sinceramente si en el mes de octubre y noviembre nos dejarán estar en en Sassoico nosotros hasta ahora las hemos hecho siempre aprovechando la amabilidad de la fundación BBK y de Sassoico en el salón de actos que tiene entran 100 personas alguna vez nos hemos quedado un poco cortos de espacio pero bueno y nos gustaría hacerlo allí pero si las cosas se nos complican y no nos dejan juntarnos pues lo haremos por videoconferencia o lo haremos mixto porque igual podemos estar allí 30 o 40 personas y el resto que quiera pues hacerlo por videoconferencia la verdad que no ojalá ojalá que nos dejen vernos y que nos dejen compartir para aquellas fechas bueno la pregunta viene de que una cosa que por lo menos una experiencia personal que tengo yo de digamos de este confinamiento es que me ha dado acceso a una serie de actividades conferencias o como queramos llamarlo que antes no podía hacer por distancia es decir ir a una conferencia a Bilbao si vives en Durango pues es un problema sin embargo podría decir que quizá una de las lecciones que podemos aprender es que se podían hacer estas cosas mixtas es decir creo que es mucho más interesante lógicamente presenciar cualquier actividad de este tipo digamos hacerla en persona pero el hacerla mixta da la ventaja de tener acceso a personas que de otra manera pues le resultaría difícil o imposible participar ¿verdad? Es muy cierto tienes toda la razón del mundo y quizás sea como dices la lección de la pandemia que no solamente podemos hacer presencial sino que podemos hacer mixto y hacer un streaming y que de alguna manera todo el mundo pueda unirse y quizás mandar unas preguntas luego pues por los chat el que quiera participar con preguntas seguro seguro intentaremos adaptarnos a ver con qué nos sorprenden para esos meses de octubre en noviembre pero lo intentaremos hacer lo intentaremos hacer pues muchísimas gracias nada encantado a ti oye una pregunta me he quedado con ganas de preguntaros consideráis que el psiquiatra Fraile ha acertado en las encuestas que ha hecho pues habéis sentido alguno identificado en alguna manera o en alguna medida con alguno de sus cinco grupos o conocéis a gente que diría hijo yo conozco gente del uno yo conozco gente del tal yo sí me he sentido identificado pero con todos los grupos es decir que no sabría decir qué tanto por ciento tengo de cada grupo de los que se han presentado pero de algo de cada grupo todos tenemos algo creo o en un momento determinado también también sí seguramente que pasamos por distintas fases ¿no? en un momento un momento de terminar ¿no? vamos 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 cambiando porque bueno no sé la verdad que yo me jubilé hace dos años ¿no? y bueno aunque lo sabía con antelación ¿no? de la jubilación el contrato relevo pero yo no lo planifiqué porque no sé conozco mucha gente que cometió el mismo error que yo me parece que me daba me daba miedo ¿no? pensar en en la jubilación parece como que me daba miedo a pararme que sí como si tuviera miedo a cargarme de la bici si dejaba de dar pedales ¿no? y pensar en la jubilación mientras estás en activo parece como que es dejar de dar pedales ¿no? y bueno la verdad que fue mi caso conozco alguno más pero que a veces nos pasa eso ¿no? que damos por hecho además creemos que lo de jubilarse no hay que no hay que prepararlo porque total lo único que tienes que hacer es dejar de ir a trabajar y ya está ya has hecho es un cursillo fácil ¿no? con la cantidad de cosas que hemos aprendido esto es fácil ¿no? y bueno pues luego resulta que uno se da cuenta de que tiene su tiene su gracia ¿no? sobre todo el sentirse pleno el sentirse bien el sentirse que uno está sacándole chispas a estos magníficos 25 años de disfrute que tenemos por por delante ¿no? bueno en relación con lo que acabas de decir ahora si queréis comparto mi experiencia personal yo hace ya más años yo hace ya 11 años que me casi casi ahora en verano hace casi 11 años que me prejubilé pero yo soy yo soy yo soy miembro de SECOT y soy miembro de SECOT porque cuando trabajaba recibí en este caso del colegio de ingenieros recibí una una nota de que había mandado SECOT al colegio de ingenieros y que la distribuyó el colegio de ingenieros diciendo pues que había aquella opción para los que se querían jubilar y yo tenía abierto entonces ya cuando trabajaba sin intención ninguna de jubilarme tenía abierta una carpetita que ponía para la jubilación entonces metí el metí aquella aquel email del colegio de ingenieros lo metí en aquella carpeta junto con otras cosas ¿no? y cuando me jubilé abrí la carpeta empecé a empecé a mirar vi SECOT llamé llamé SECOT me gustó lo que me dijeron y aquí estoy desde hace ya pues es 11 años perdón 10 años fantástico muy bueno muy bien pero de esos de esos organizados con la carpeta preparada desde desde un tiempo antes ¿no? como como hay pocos ¿eh? o sea el modelo hiperorganizado este es este es muy de ingeniero ¿eh? yo lo digo digo esto por si aquellos conocidos vuestros que se van a jubilar se lo queréis comentar por si acaso si ya tienes 50 y 60 ¿por qué no tienes una carpeta y aquellas cosas que creas que te gustaría hacer pues igual que lo mismo que la web esta que has comentado tú o grupos de actividades lo que sea mételos ahí y a ver qué pasa igual luego te va bien sí sí cierto cierto muy 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 cierto pues yo respecto a lo que has preguntado Jorge me veo identificado en el de los atareados en el de los atareados entre entre las cosas de casa y las cosas de los hijos digo si no tengo tiempo para hacer todo lo que quería todo lo que pensaba o sea que me he jubilado y tengo más complicación laboral así entre comillas que cuando estaba en es cierto es cierto lo que pasa es que hasta donde hasta donde podamos tenemos que intentar tener ese espacio para nosotros también ese espacio para nosotros porque claro a veces como como no te bueno supongo que nos ha pasado a todos ya así en confianza una vez que te jubilas yo creo que todos hemos tenido otra vez que renegociar cuál es nuestra posición en la pareja en la familia en todo porque bueno no sé creo que estaremos todos de acuerdo que en un momento determinado cuando nos casamos pues decidimos o tuvimos pareja en fin lo que corresponda nos organizamos las tareas nos repartimos las responsabilidades y a partir de la jubilación vuelven a repartir cartas otra vez y tienes que de alguna manera renegociar tu situación y qué es lo que haces y qué es lo que no haces porque y desde luego yo creo que necesitamos tiempo está claro eso a las mujeres es muy típico de las mujeres también eso que con su tradicional infinita generosidad se van llenando de tareas de espera a los nietos les cojo les voy al colegio les hago la comida la cena les plancho no sé y terminan no teniendo vida no teniendo actividad no teniendo un poco eso dependen por completo de ellos claro qué pasa que luego se hacen mayores los nietos se hacen mayores y al final se van quedando solos o solas bueno pues porque ya lo útiles que eran pues cada vez los niños porque ya los niños ya tienen 22 años ya no necesitan ir a recogerles al colegio ni traerle ni llevarle ni tal yo creo que de estas reflexiones llevarnos a a defender nuestra posición y nuestros espacios y nuestros tiempos para lo que sea para lo que nos produzca satisfacción para bueno para tocar la guitarra o para estar con unos amigos o con unas amigas que es muy de mujeres también más que de hombres el que dar a tomar un café sin más que charlar y estar un rato pues es una lección bueno la verdad que cuando te pones a darle vuelta no lo terminas lo cierto es que hemos aprendido en este resumen varios temas primero que todas las conferencias que sean presenciales cuando pueda ser deben ser grabadas para que o simultáneamente si es por vía streaming o en diferido se aproveche digamos esa formación como apuntaba este miembro también con la jubilación hay muchos errores hay gente que piensa que jubilar ya sé lo que serán las jubilaciones como las vacaciones pero tiene nada que ver porque las vacaciones el resto de la familia también está de vacaciones las actividades cambian y la jubilación no son las vacaciones de verano más pero bueno y luego con las tipologías de jubilación en realidad yo creo que este doctor Bartolomé Freire Arteta sugería que todos tenemos una complicación con salud y yo creo que lo que hay que hacer algunos es buscarnos el día o la hora en que somos los sosegados somos de latitud pero bueno a tarea nos cargamos de cuestiones también somos disfrutadores también estamos desenfocados pero yo agradezco mucho la web de jubilación activa porque un reto que tenemos es dónde te incorporas y el mapamundi de organizaciones que hay es exagerado es exagerado de hecho esta misma semana el jueves vamos a hacer una reunión con organizaciones territoriales de jubilados y queremos que incluso haya una representación en el consejo de mayores porque no hay un consejo de la juventud de Euskadi pero no hay un consejo de las personas mayores de Euskadi formamos parte de una mesa sectorial con otros colectivos de dependientes y demás y queremos que haya una buena visualización porque lo cierto es que el voluntariado por ejemplo se ejerce a través de voluntad que reúne todo el voluntariado a través de grandes organizaciones que han mencionado Jorge pero los mayores no controlamos la parte de voluntariado que hace personas mayores no hay que controlarla pero al menos tener conocimiento e informarlo y el voluntariado es fundamentalmente de personas mayores mujeres sobre todo casi tres veces más que de hombres en las organizaciones más convencionales por supuesto en Cruz Roja en las organizaciones de tipo Cáritas y demás entonces sí que hace falta para tener una buena visualización el que haya una representación adecuada y no que nos incorporen en una mesa social donde hay muchos técnicos en el Consejo de la Juventud no hay más que gente joven aunque creo que por joven entienden hasta 35 años que no era lo que en nuestros tiempos se consideraba joven pero hay bastante que hacer al respecto porque luego Nagusilán hace voluntariado pero no es el voluntariado de voluntad y luego cuando surgen movimientos como ha habido varios en pro de la mascarilla en pro de de una plataforma de 1080 de pensión mínima etcétera pues la verdad es que es un totum revolutum de de asociaciones que se mezclan se entremezclan apoyan esto lo otro y nos conviene un poco de organizarnos para disfrutar para enfocar adecuadamente para explorar y bueno vamos a ver si se hace algo al respecto ha sido no sé si hay alguna pregunta más estoy atento a levantar las manos espero que queríamos también desde la junta de 5 de octubre el abrir a la comunidad igual no pensamos bien la hora con Ricardo nos he dado cuenta que invadíamos el tiempo de los de conversación de inglés igual ahí hemos perdido alguna asistencia pero bueno no sé qué os ha parecido los que no les he intervenido en la última ya son las 11 Valentín qué os ha parecido Gloria Ángel también lo han visto Pedro Pedro Hermosa que está por ahí qué os ha parecido y cerramos adelante activar el micrófono Valentín que siempre bueno la verdad que también es un descubrimiento que lo conocía bueno pues hace falta un poco durante el día y durante la semana y con otras actividades bueno en fin me ha parecido muy interesante también se necesita un poco para absorber todo lo que habéis dicho gracias Valentín si Pedro adelante yo la verdad es que me ha sorprendido un poco porque ya sabéis que era ligeramente o más ligeramente reticente al tema de la videoconferencia y ese tipo de cosas bueno me ha parecido que ha funcionado ha sido ordenado y realmente me parece que es un buen vehículo de información y luego la información me parece positiva sin más y la verdad que me ha parecido muy bien la información muchas gracias por la información a ti encantado gracias Pedro Herbosa quería intervenir o se sumaba ahí el micrófono de Pedro Herbosa ahora Pedro adelante si no no lo que pasa es que me oí porque yo me oí te oí pues eso es bien adelante no me lo veis no pues es que sí sí te oí lamento mucho no hablarle con Jorge como bien querido he seguido la la exposición lo que he oído más por los por los documentos por la presentación que por el porque tengo muchas cosas para hoy no sé hasta hoy que se me entrecorda el sonido entonces bueno me ha parecido interesante lo que pasa es que yo pienso que esto de la jubilación he escalado un poco por esos dos tipos yo no sé si sean esos yo creo que todavía hay muchos más porque creo que esto de la jubilación cada uno lo llevo en función de sus circunstancias vitales o sea se parecen de trabajo otros pues compensan todo aquello de lo que nos da de lo que no pudimos disfrutar mientras escribimos y entonces hay otras pequeñas que también se meten en interpretativos es decir esto para rechar tal porque para cuatro días nos quedan tal nos metemos en un montón de cosas hay una variedad de actitudes con el tema de la jubilación no veo que haya ningún prototipo ni que ninguno sigamos unos canones más o menos para que se pueda decir que después de jubilarte pues hacemos el pensamiento ya es esto o sea pienso que hay de 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 actitudes y luego por otra parte la la fuerza que pienso que es muy dispersa es decir hay muchas actividades muchas cosas que se ofrecen desde lo mismo de la administración desde colectivos organizaciones no gubernamentales y demás yo pienso que eso habría que se necesita y en ese aspecto pues ponga en valor el que estemos aquí con Jorge o que nos juntemos de vez en cuando a diferentes colectivos porque hay que yo creo que hay que ir todos en un sentido o más o menos el mismo por lo menos con un enfoque similar gracias Pedro se te ha oído se te ha entendido todo pero un poco regular yo me he perdido yo desgraciadamente me he perdido una parte he puesto la mejor de todos sentidos pero yo tengo más no me había pasado nunca mi Jesús espera bueno básicamente ha dicho que depende de las actitudes al llegar al momento de la jubilación y que hay que trabajar más en colaboración y que esa relación que ya establecimos entre 5 de octubre y SECOT y porque Jorge también es miembro como el propio presidente José Luis Aguirre de SECOT de Bebe Casasoico o sea estamos hay mucha gente que estamos un poco sirviendo un poco de conectores de organizaciones pero sí que 5 de octubre que tiene multitud de actividades que no requiere más participación porque ya son difíciles de organizar sobre la base pero sí que tenemos que coordinarlos pues en actividades de formación que era un poco reacio como él mismo ha confesado a las videoconferencias pues se ve que bueno que puede funcionar en Según y para qué para dar algo para informar sobre algo concreto si os parece tenemos que ir acabando yo pediría un aplauso para para Jorge para el esfuerzo que hicieron con la web porque supieron a vosotros de verdad muchas gracias por por darnos la oportunidad de acercarnos al 5 de octubre y compartir con vosotros bueno pues esta esta ilusión y estas ganas por favor si conocéis a alguien que se pueda sentir que creáis que le puede ser de utilidad la página web de jubilación activa o nosotros como SECOT para acompañarles porque les veis que están atascados porque están un poco en fin pasando por un momento un poco de tal por favor ponerles a ponernos a su disposición para lo que necesiten de verdad muchas muchas gracias por permitirnos acercarnos a vosotros de agradecer el ofrecimiento vamos a procurar Jesús no, no que decía que sobre todo es muy de agradecer el ofrecimiento que ha hecho Jorge por supuesto lo que pasa es que yo lo que pienso en estas cosas es que el problema grave que se tiene es que cuando te jubilas te ves inmerso en el tema de los hijos y de los nietos y en el momento en que como muy bien ha dicho Jorge alcanzan en una edad y quedas libre veo que sucede como cuando los niños les dejan el momento de salir al requeo sales despedido a intentar agarrar las posibilidades de decir o sea de inserso o sea de viejes porque ves que en una palabra que tu camino se va acercando al final dices y entre una cosa por el trabajo por los nietos no he vivido y entonces muchas veces eso te hace un poco perezoso a contraer compromisos porque sabes que no vas a cumplir adecuadamente una cosa muy distinta es este fantástico contacto que hemos tenido ahora con Jorge y su ofrecimiento pero luego el compromiso es donde yo veo más el problema en comprometerte porque no vas a poder cumplir como corresponde al compromiso seguramente es como lo dices Jesús seguro pero si realmente la actividad que has encontrado te llena y sales como dices el ejemplo muy bueno del recreo sales como loco pero realmente crees que merece la pena aprender guitarra porque ha sido tu ilusión de toda la vida y por trabajo primero y por los nietos y la familia después no has podido pues no es un compromiso ni que te ates a la guitarra es que vas a hacer algo que realmente a ti te produce una satisfacción enorme sacarle unos acordes a esa guitarra yo creo que merece la pena porque te va a permitir conocer nueva gente nueva gente que toca la guitarra como tú ampliar tu red de contactos socializar es todo ventajas todo ventajas para llevarnos a eso de la curva a ponerla un poquito más lejos un poco no sé un año dos años lo que me digas pero seguro que estoy haciendo algo por mí seguro bueno hemos aprendido a levantar la curva en este caso no es bajar la curva de los contagios sino a levantar la curva de la no dependencia gracias a intentarlo gracias a todos aquí hay gran parte de la junta de 5 de octubre gracias a su presidente también por animarlo en fin el secretario Jesús y los demás y erramos en el horario porque hemos perdido alguna gente que han entrado inicialmente pero se han ido a su conversación en inglés hasta pronto está grabado y la publicaremos para que la gente que no ha podido participar y gracias a los que hacía tiempo que no coincidíamos Valentín Gloria no sé la cita también es de la junta o sea que nos vemos muy incerciente colaboradores como Pedro no sé pero nada más gracias Jorge y hasta pronto es un placer igualmente gracias gracias a todos hasta pronto gracias bueno bueno gracias 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 gracias